Al doctor Rigoberto Chacón, quien es regidor de Derechos Humanos aquí en la Villa de Sachila, para que nos hable acerca de esta actividad. Vienen realizando varios eventos. La vez pasada se realizó una actividad sobre… Bueno, de las actividades que hemos hecho, Jonathan, estuvimos con el panel de Operación Mochila Segura, la violación de los derechos humanos, y pues tuvimos a grandes personalidades aquí de la ciudad de Oaxaca. El día de ayer te quiero comentar que estuvimos en la Escuela Secundaria Técnica Número 34, donde tratamos el tema justicia penal para el adolescente, donde hicimos recalcar a los adolescentes que los juegos peligrosos también están penados y el licenciado Osvaldo Vázquez Pérez, que explicó el tema ahí, pues hizo la división de cómo está la situación, que cuando hay un delito que a veces se hace por acción u omisión, pues también tiene castigo. Entonces, los niños estuvieron muy atentos, se estuvieron preguntando. Y el día de hoy, pues se acaba de inaugurar esta semana por la Semana de los Derechos Humanos y Lingüísticos en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Ahorita continuamos en el Salón de Plenos con trabajadores aquí del Ayuntamiento, donde el personal de la Defensoría de los Derechos Humanos que tiene sus oficinas en Arteaga van a continuar en la capacitación y temprano, ocho y media, iniciamos con la Escuela Primaria Enrique Reyes y con la Adolfo Velasco, son los niños que estuvieron hoy y pues yo creo que se fueron contentos después de la obra del Teatro Guiñol que tuvieron la oportunidad de presenciar, donde les explicaron a qué tienen derecho y también comentaron acerca de algunos deberes que tienen los niños. Pues tenemos actividad y posteriormente ya tenemos una capacitación con los servidores públicos aquí del Ayuntamiento, con la gente que trabaja en reeducación para los hombres. Vamos a tener una capacitación de cuatro horas continuas por tres días y con eso pues vamos a tener oportunidad de cambiar nuestra actitud de no ser violentos contra las mujeres y mucho menos contra los niños y contra los adultos. Creo que sí se puede lograr esto y quiero agradecerte que a través de este medio pues estés llegando a todos nuestros paisanos de Sachila que no pueden estar aquí en vivo pero que te están siguiendo a través de Sachila en línea. Pues agradecerte, Jonathan. Pues muchas gracias por las palabras y pues el mensaje ya para toda la gente que está siguiendo la transmisión. Pues vamos a cerrar este video. Gracias por el comentario. Bueno, ¿qué actividades vienen después de esta? ¿Ya tienen preparadas algunos otros eventos en el tema de derechos humanos? Sí, mira, próximamente vamos a tener actividades no solamente con las escuelas de aquí del centro de la población, vamos a extender estas actividades a las escuelas secundarias allí de la parte oriente y también a las escuelas primarias. Entonces, tenemos acercamiento con las personas que están en reeducación para los hombres, con la Defensoría de los Derechos Humanos, con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia que está en las calles de JP García. Aprovecho la oportunidad para enviar un cordial saludo a nuestro amigo Wilfrido que siempre nos está apoyando y es el enlace para hacer todas estas actividades. Y en breve vamos a tener una actividad que le vamos a denominar Armonía Familiar. Entonces, dentro de esa Armonía Familiar vamos a invitar a un amigo que se llama Salvador Ríos Cortázar. Él está en la mejor disposición de acudir aquí a esta vía de Sáchila. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues la invitación va a estar para matrimonios y que traigan a los hijos. Al traer a los hijos, pues van a participar y van a ver actividades donde van a salir bastante contentos. Es algo que tenemos y pues ya vamos a comentar acerca de más actividades más adelante, Jonathan. Pues muchas gracias, nos despedimos. Agradecemos a todas las personas que se conectaron en esta transmisión en vivo y pues nos vemos en el siguiente enlace. Estén pendientes, estaremos cubriendo la mayor parte de las actividades que se realicen en esta vía de Sáchila con el objetivo de darle a conocer a todos ustedes lo que está ocurriendo en nuestro municipio. Así que nos despedimos y excelente día para todos. Saludos.